Gracias por continuar con nosotros en los invitados del director y como les mencioné al inicio pues vamos a estar conversando sobre un tema o una situación nacional que nos compete a todos y es importante conocerla porque hay muchas personas que tal vez no se han dado cuenta de lo que está pasando pero los que están ahí dentro y sobre todo la población más vulnerable es la que lo está viviendo. Nos acompaña el doctor Joelys Rodríguez, él es emergenciólogo intensivista del INCART y también del hospital Padre Villini y vamos a hablar sobre la situación que están presentando los hospitales sobre todo en las áreas de emergencia. Doctor, bienvenido a los invitados del director. Gracias, buenos días a todos. Bueno, otra vez gracias por la invitación. Me toca tocar un punto neurálgico del problema de salud que nos está cayendo encima en estos momentos porque nadie quiere que se presenten eventualidades imprevistas y yo creo que lo que ha pasado en las últimas semanas ha sido eso, lloviendo sobre mojado. El sistema de salud de nosotros, de la República Dominicana, con todas sus precariedades, han venido a sucederse nuevos eventos como el que pasó en el Padre Villini, el que pasó en el nuevo hospital Moscoso Pueyo, que limitan la atención de los pacientes, como usted dice, más vulnerables, que son los pacientes pobres. Así es. Vamos a hablar un poquito, doctor, porque usted dice lo que pasó en el Padre Villini. Hay muchas personas que tal vez se han enterado, pero hay otras que no. ¿Qué sucedió en el área, sobre todo en el área de emergencia de este importante hospital de la zona céntrica de nuestro país? Bueno, en el área de emergencia del hospital Padre Villini, como las demás emergencias de los hospitales, estaba sobrecargada. Estaba trabajando en un estado de emergencia, propiamente dicho, que la respuesta estaba casi a la par o sobrepasaba la respuesta del centro. Pero en el centro se presentó una emergencia geográfica, geológica. Hubo un problema con el piso y hubo que evacuar a los pacientes y todo el personal del hospital. ¿Qué pasa con esto? Esto ha puesto a la gran población del Distrito Nacional, que son más o menos un millón cuatrocientos mil personas. Estamos hablando de la red pública. Si contamos la red privada, los pobres por lo general no tienen acceso a esa red. A esa población vulnerable de la zona norte o del gran Distrito Nacional, que solamente puede ir a recibir los servicios de salud al hospital Moscoso Pueyo, que también estaba súper, súper saturado. Imagínense ahora, los pacientes que por lo general iban al Padre Villini, al Morgan, ahora todos tendrán que ir al Moscoso Pueyo. Una situación sumamente de emergencia porque, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, se debe destinar un número de camas, tanto para emergencia como para cuidados intensivos. Y ahora mismo no podemos cumplir ni los mínimos requisitos de esto. Es decir, por cada, debería haber un promedio del 10% de las camas generales para cuidados intensivos y para emergencia. Porque si usted presenta una emergencia, no puede esperar. Las emergencias no pueden esperar. Claro. Vamos a poner un número sobre la mesa para que las personas que nos están escuchando y nos están viendo tengan una idea. La población normal o el porcentaje normal que puede estar, vamos a decir, de manera holgada y de manera como se debe con los reglamentos y los lineamientos en el Moscoso Pueyo. ¿Qué porcentaje es normal y en qué porcentaje se encuentra ahora mismo? Para tener una idea, porque usted no dice que está en emergencia, pero para tenerlo como más claro. Bueno, el número de camas que se debería limitar en una población por cada 100.000 habitantes serían más o menos 5 camas de cuidados intensivos y el doble de emergencia. Ahora mismo solamente se cuentan con más o menos 12 camas de cuidados intensivos en el Moscoso Pueyo más las 12 nuevas, que serían 24, para una población de 1.400.000 personas. Sería una tasa que estaríamos por debajo todavía mínimo de 50 a 100 camas. Eso es en cuidados intensivos. En emergencia el número se duplica. La emergencia del Hospital Moscoso Pueyo es una emergencia que atiende tanto pacientes pediátricos, traumáticos, medicina interna. Entonces, el problema es ese, el número de camas. En algunas circunstancias nos plantean a nosotros, ese es el problema, ¿cuál sería la solución? La solución es simple, hay que habilitar más camas, hay que habilitar más centros. Lamentablemente, a las autoridades se le han venido encima estos acontecimientos que ellos no lo tenían calculado, nadie lo tenía calculado. Claro. Aquí en el distrito estamos hablando, en la zona céntrica, porque no vamos a irnos a Santo Domingo Norte, ni a Santo Domingo Oeste, sino aquí en el centro tenemos Padre Villini, Moscoso Pueyo y Morgan. Solamente esos tres hospitales. Hospitales generales. Está el Hospital Salvador Bergotier, que pertenece al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que pasó a la red social. Y están los otros centros que son, diríamos, de autogestión, como la Plaza de la Salud, Sedimac, pero que no entran dentro del sistema, propiamente dicho. Del sistema público. Público. Perseco, con 100%. Claro que la ley lo contempla, que ellos deben atender las emergencias, pero ya cuando el paciente pasa de ese eslabón de emergencia que se estabiliza, hay que buscar un sitio donde ponerlo. Claro, que entonces el Moscoso Pueyo no tiene, porque está cubriendo la cuota que le corresponde, pero está también recibiendo de los otros dos hospitales, porque tengo entendido que también el Morgan no está todavía listo. La ciudad hospitalaria, Luis Eduardo Ibar, no está lista y no se contempla, tal vez, dentro de los próximos meses, porque es un proyecto, un megaproyecto, que tal vez, si estuviera listo, fuera una respuesta óptima a los problemas, tanto de carencia de cama como de servicio de calidad. Usted como especialista en el área, felicitamos y aplaudimos, verdad, lo que ha hecho el Estado de remodelar este hospital, remozarlo y acondicionarlo para que los pacientes tengan la mejor, reciban una salud de calidad. Pero, ¿debió preverse tal vez un sistema paralelo mientras se remodelaba, se remozaba este hospital? O sea, ¿hay alguna forma de tal vez habilitar esas camas que no fuera en otro hospital mientras se remoza ese hospital? ¿Es posible? Claro que sí, el problema es la inversión que hay que hacer para eso, hay que planificarlo todo muy bien y cuando, cuando lamentablemente se toman decisiones de cerrar múltiples centros al mismo tiempo, sin prever acontecimientos futuros, pasa eso. Hay un refrán que dicen que todo se le pega al dedo malo. Ah, eso es verdad. Entonces, cuando tú no planificas, pasan estas situaciones. Lamentablemente, lamentablemente digo, son los pobres los que pagan. Claro. Yo le digo a la gente, no crean en llantos de sirena ni en cantos de sirena, vayan a las emergencias de estos hospitales. La gente solamente se da cuenta de la realidad que está viviendo cuando se encuentra con esa cruda verdad de la limitante que hay de la atención. Y en cuanto a los profesionales que dan atención a estos pacientes, hablamos de manera especial, la especialidad que usted tiene de emergenciología intensivista. ¿Cómo está esta rama aquí en nuestro país? ¿Tenemos muchos emergenciólogos? Bueno, hay un problema con las especialidades médicas. Las especialidades están centradas en los grandes centros urbanos, Santo Domingo y Santiago. Si hacemos una distribución poblacional, estamos muy por debajo con lo que dice la tasa de la Organización Mundial de la Salud con respecto al número de médicos por cada 100.000 habitantes. Y eso también se va a dar por las especialidades. El médico de emergencia y el médico familiar son los dos pilares para que inicie la atención primaria, que es tal vez la base fundamental de una buena gestión de salud, de una buena respuesta de salud, que no ha empezado en nuestro país por H o por R. Entonces, tal vez el número de emergenciólogos, de médicos familiares, de intensivistas, no es el óptimo, porque tú tendrías que llevar un emergenciólogo, un intensivista a Barahona, a Asua, a cualquier otra de las provincias, pero tienen que remunerarlos. Tienen que darle incentivo para que ese médico deje sus comodidades del Distrito Nacional, una persona que se formó aquí, que trabaja aquí, para ir a ofrecer un servicio en una provincia. Hay que contemplar eso, porque la calidad de la atención está dada directamente con la calidad de ese personal médico. Si un médico, si una enfermera no se siente satisfecha en lo que hace, no va a dar una buena atención. Así es. Este tema es extenso. Y después quisiéramos el compromiso de que usted regrese nuevamente y hablemos ya de lo que se presenta en una sala de emergencia. Por lo mismo que usted decía, o sea, no es lo mismo lo que escuchamos a lo que vivimos cuando vamos a una sala de emergencia. Si el tema es amplio, es necesario tocarlo, pero como su profesión, ¿verdad? Recibió una llamada antes de la entrevista que debía retirarse porque se presentó una emergencia en el hospital en el que trabaja. Agradecemos mucho que nos haya cedido estos minutos conociendo esta situación, pero le hacemos la invitación pública de que regrese nuevamente con nosotros. Entonces, para tocar ya de manera más amplia las situaciones que se presentan en una sala de emergencia per se. Tanto que podamos conversar cómo debe comportarse el paciente cuando va a una sala de emergencias, que es importante porque la gente va por cualquier cosa también a una sala de emergencias. Quiénes deben de ir a una sala de emergencia y también cuál debe ser la respuesta del personal que atiende en una sala de emergencias. El compromiso público para que nos acompañe nuevamente. La semana que viene vamos a coordinar para que esperamos que no se presente ninguna emergencia y nos pueda acompañar por un poco más de tiempo. Sí, sí, gracias, gracias. Agradecemos al doctor Joelys Rodríguez, con quien estuvimos conociendo la situación que se está presentando actualmente en las salas de emergencia de nuestro país. A ustedes que están con nosotros en sintonía, no se muevan porque continuamos con el contenido que hemos preparado con mucho cariño para ustedes aquí en Los Invitados del Director. Estás escuchando Los Invitados del Director.